Hola, bienvenidos a FUTO MUSIC, en este video vamos a trabajar en el modo líbido de la bemol lo vamos a trabajar en dos formas en la primera sería en la estructura de tono y semitono con su nombre de notas y en la siguiente forma vamos a trabajar para la correcta agitación con el número de dedos de la mano izquierda y el número de trases en el bajo eléctrico bien entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ubicar el la bemol en este caso vamos a trabajar con el la bemol que se ubica en la cuerda número 1 2 3 4 esto sería sol 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 sostenido o la bemol listo entonces cuerda 4 traste 4 listo cuál es la estructura de un modo líbido sería el siguiente tendríamos tono o nota base tono 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 semitono tono 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 y tono semitono perdón listo ahora que no te estoy tocando entonces estaría tocando lo que vendría siendo un la bemol un si bemol un do natural un re b cuadro o en este caso sería un re natural porque recordemos que el cuarto grado sería pues un remol pero como estamos tocando un modo líbido sería cuarto grado alterado en este caso que haría b cuadro re natural mi bemol un fa natural sol natural y la natural listo entonces completo sería bien ahora con que yo estoy tocando esto cuál sería la situación correcta entonces con el dedo número 2 y 2 número 4 tocaría lo que sería el la bemol y el si bemol con el dedo número ah bueno ya en la cuerda número 3 tocaría lo que vendría siendo el do re natural y mi bemol con el dedo número 1 3 4 y con estos mismos dedos en la cuerda número 2 lo que vendría siendo el fa el sol y el a bemol listo completo sería lo que vendría siendo el 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 que vendría siendo el